Ahora empieza lo bueno Defended los objetivos Si perdemos este sector no perderemos la batalla Pero no se lo pongáis fácil a los rusos Hay fuerzas aliadas atacando alfa-1 ¡Fuerza desplegada! ¡Fuerza desplegada! ¡Fuerza desplegada! Están atacando el objetivo alfa-2 Los enemigos están atacando alfa-2 ¡Fuerza desplegada! ¡Posición lista! ¡Fuerza desplegada! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos empoderados! ¡Incómité! ¡Punición recién sacada del horno! ¡Suscríbete! 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 ¡Saf Norway! ¡Suscríbete! ¡Fuyscríbete! En el siguiente, en marcha. ¡Coge la policía! Tenemos que aguantar aquí. Defended los objetivos tanto como podáis. ¡Coge la policía! ¡Coge la policía! La torreta está buscando a su próxima víctima. ¡Ida a esta posición! ¡Adiós! 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 ¡No necesitas ayuda! ¿Qué pasa? ¡Vista para la acción! Están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Toma esta munición! Hazte de montar un 무ín, así que sé! Los recursos están en 50 por ciento. ¡Ahora! 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 ¡Qué pasa! ¡Ahora! 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 ¡Vamos! 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 ¡No me ayudéis! ¡Coge la munición! Los enemigos han tomado Bravo 1. ¡Un helicóptero! ¡Y no es de los costos! ¡290 grados! ¡A lo lejos! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el fuego! Hay recursos disponibles para solicitar. ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el fuego! ¡Estoy en el fuego! ¡Un helicóptero! ¡Estoy en el fuego! ¡Ruja en el fuego! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck your bucko! ¡What´s going on? ¡Renade out! ¡Hostiles! ¡Hostiles! ¡Take it back! ¡Getting shot at you! ¡Renade, stop! ¡Dude me! ¡I don´t need help! ¡Cuidado heenido! ¡Ref, dejadme! ¡Veo! 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 ¡Veo, peo! ¡Señor! ¡No, veo! ¡Veo, peo! ¡Veo! ¡Mi torreta esta lista! ¡Veo! 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 ¡Estamos atacando a Bravo 1! 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 ¡Aquí está de ahí! ¡Proteger este sector! ¡Preparando torreta! ¡Toque la munición! ¡Todo! ¡Proteger este艘! ¡Proteger este carril! ¡Proteger este carril! ¡Proteger este carril aquí! ¡Proteger este carril! ¡ see-te! ¡Suscríbete! 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 Los enemigos están atacando uno de nuestros objetivos. Están atacando uno de nuestros objetivos. ¡Me han dado uno de los nuestros! Están atacando un objetivo. ¡Polición! ¡Coño, coño! ¡Okay! ¡43 mayorунд! ¡Ven aquí! ¡Lo lleva de acuerdo! ¡Sí, eres alguien! Los enemigos atacan Charlie 1 Objetivo perdido Tenemos que tomarlo de nuevo Acabamos de perder un objetivo Objetivo capturado y asegurado Usa esto en recarga Los enemigos han asegurado Charlie 1 Estamos asegurando el objetivo Charlie 1 Nuestros aliados atacan Charlie 1 Aliado abatido Los enemigos han asegurado Charlie 1 Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1 No No ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están atacando Charlie 2! ¡Suscríbete! 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 ¡Correta lista! ¡Nuestros aliados atacan Charlie 1! ¡Toma, munición! ¡He acabado con uno! ¡Aquí dadle a volver a la montaña! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1! ¡¡Aquí dadle a volver a la montaña! ¡Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1! ¡Aquí dadle a volver a la montaña! No hemos podido defender Charlie 2. Estamos asegurando el objetivo Charlie 1. Han tomado el control de un objetivo. ¡Nuestros aliados atacan Charlie 2! ¡Mi torreta está lista! ¡El enemigo ha caído! ¡Los enemigos han capturado Charlie 1! ¡Se están retirando! ¡Buen trabajo! Hoy me habéis demostrado vuestro valor, despatriados. A veces te lo ponen fácil. No he estado nada mal, ¿eh? Perdón, estoy tan sorprendido como vosotros. Perdón, estoy ten glossy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.